Audrey Middleton se convertirá en la primera concursante transgénero de Big Brother. En su edición para los Estados Unidos, de 25 años y originaria de Villarrica, Georgia, fue anunciada como uno de los 14 participantes de la nueva versión del reality, que se presentará por la CBS el 24 de junio próximo. Para Tribuna Fama, Débora Montesinos.